Hola amigos, soy Shirahime y estoy muy contenta porque hoy les voy a enseñar a hacer una lámpara de papel para festejar el Año Nuevo Lunar. Pero antes de empezar, los quiero invitar al Festival Lunar de Riot que se va a llevar a cabo este 21 y 22 de enero en la Friki Plaza aquí en Ciudad de México. Además, vamos a tener un lugar muy especial para colgar todas las lámparas que van a hacer aquí conmigo. Para descargar el template, vayan a la descripción del video que está acá abajo y ahora sí ya podemos empezar. Vamos a ver los materiales. Vamos a necesitar papel de colores con el template impreso, cordón delgado, cinta washi tape, pintura, papel china, plumones, tijeras y cinta doble cara. Primero, imprimimos el template y lo decoramos. Yo utilicé plumones, pintura inflable y cinta washi tape. Después, cortamos la sección superior de la hoja. Hacemos una pestaña y cortamos el exceso de papel. Doblamos a la mitad y hacemos cortes verticales con cuidado de no cortar por completo la hoja. En el papel china, cortamos un rectángulo de menor ancho y lo pegamos en el extremo superior e inferior al reverso de la hoja. Después, unimos la pestaña al otro extremo para empezar a darle forma a la lámpara. Con el papel china, hacemos una borla y la pegamos en el cordón junto con las otras decoraciones que vienen en el template. Cortamos dos tiras de papel y las pegamos en forma de cruz. La amarramos en el otro extremo del cordón y pegamos cada punta en el interior de la lámpara. Con ayuda de las tijeras, hacemos dos tiras de papel. Colocamos dos perforaciones y colocamos el cordón para poder colgarlo. Como toque final, podemos colocar una pequeña luz. Ya terminamos nuestras lámparas y están bien bonitas. ¿Verdad que sí? No olviden llevarlas este 21 y 22 de enero al Festival Lunar en la Friki Plaza para que nos ayuden a decorar. Muchas gracias por acompañarme. Espero que se hayan divertido y feliz año nuevo lunar.